¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo juegos NFT, eye drops y proyectos de criptomonedas Que investigamos y indagamos, nos parecen interesantes Y se los traemos acá a toda la comunidad Así que quiero pedirles a todos que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar la campanita para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en estos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, les traigo un juego NFT AAA llamado Metasene Proveamos una pequeña introducción de este juego Metasene está construyendo un MMORPG blockchain de próxima generación para jugadores masivos Presenta una sociedad pod-apocalíptica, subrealista Donde los supervivientes interactúan con diversos NFT para redefinir las civilizaciones Metasene es pionero en entretenimiento, gobernanza y creación centrada en el Jugador a través de juegos PvE y PvP innovadores Infraestructuras tecnológicas sólidas Gobernanza dado de gremios sociales Sistemas económicos sostenibles y editores de juegos Todos son bienvenidos a emprender aventuras Formar alianzas y escribir su propia historia en esta nueva tierra En el mundo perdido de Metasene, cada superviviente vive la vida que elige Y experimenta una jugabilidad innovadora Basada en un mundo abierto y centrada en NFT Ya sea para restaurar la gloria de la civilización humana o buscar la serenidad Las aventuras aquí son tan diversas y fascinantes como cualquier jugador jamás haya experimentado Explora e interactúa con el vasto y limitado entorno que te rodea Embárcate en una expedición en solitario o forma equipo con otros supervivientes para tomar precauciones contra posibles peligros A lo largo del viaje adquiera diversos NFT interactuando con el entorno, la mina, las reliquias y la tierra Bien, habiendo introducido un poco de lo que es este juego Podemos ver que es un juego AAA Donde vamos a poder entonces hacer tanto PvE como PvP Los gráficos son totalmente excelentes Sin embargo vamos a analizar un poco de lo que es su página web Ya que ellos actualmente tienen lo que es su Alpha 3 Que ya próximamente va a ser abierta Y ellos mismos están haciendo o realizando un gran premio de un millón de dólares en recompensas Tanto en PC como en móvil Pero ya vamos a ir a eso Vamos a analizar un poco lo que es su página web Tenemos lo que son sus últimas noticias Tenemos también lo que son eventos que ellos están trayendo acá Tenemos lo que son una guía para jugadores Tenemos lo que es una enciclopedia para los jugadores nuevos Cómo jugar, estrategias avanzadas Tenemos lo que es como la historia de lo que es el juego como tal Aquí nos cuenta un poco de su historia Tenemos también acá la misma continuación de la historia Pero un poco más extensa Tenemos acá lo que es los requisitos mínimos de la PC Que por ejemplo el recomendado un Intel Core i5 con 8 GB de RAM Y una tarjeta gráfica RTX 2060 Y como requisitos mínimos un Intel Core i3 6300 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica RTX 1050 Así que a los que tengan este tipo de PC Pueden disfrutar de este juego Sin embargo como está también para móvil Va a ser un poco más fácil Porque en móvil no se piden tantos requisitos como en una computadora Aquí tenemos lo que es su mapa vial Sí, completamente Tenemos lo que son sus socios o sus partners Entre esos está Polcastarter Está Duck Radar Está lo que es Mix Marvel Oasis Game Por nombrar alguno de ellos Tenemos lo que es el equipo que está detrás de este proyecto Cada uno de ellos acá Y tenemos lo que son sus redes sociales Entre esos Twitter, Telegram, Medium Su correo y su Discord Sin embargo vamos a analizar acá La forma de poder participar en lo que es Esa gran promoción O ese gran evento que ellos nos traen Nos traen a todos acá Así que vamos un momento a lo que es las noticias Que se encuentran acá Prepárese para Metasen Alpha Vamos a leer lo que es esa Le damos clic Y nos va a abrir a lo que es la información como tal Bueno esas letras están bastante pequeñas Vamos a ver en español Creo que no podemos No, no se puede poner más grande Bueno, dice prepárese para Metasen Alpha Test 3 Le esperan recompensas de un millón de dólares en PC Y en dispositivos móviles Dice que estamos llamando a todos los aventureros Metasen la innovadora plataforma MetaMMO Te invita a su prueba alfa final Antes del lanzamiento de la beta abierta Prepárate para embarcarte en un viaje épico Ganar lucrativas recompensas Y dar forma al futuro de los juegos A partir de finales de marzo Así que el juego va a salir A finales de lo que es marzo ¿Qué te espera en Alpha Test 3? Juega en cualquier lugar En cualquier momento Por primera vez experimenta la emoción de Metasen Tanto en PC como en dispositivos móviles Solo Android Cambiando sin problemas entre dispositivos Con una sola cuenta Enorme fondo de recompensas De un millón de dólares Participa en diversos eventos Y reclama su parte de NFT, tokens y SBT Por un valor asombroso de un millón de dólares Plazas limitadas en la lista blanca Asegura tu plaza Se obtenga acceso gratuito A los titulares de MAM Titulares de CSQ Y los participantes de AlphaTec 2 Que alcanzaron el nivel 25 Eventos emocionantes de abundancia Aumente su progreso Obtenga recompensas por jugar Sube de rango Recompensas diarias Ponga a prueba las habilidades El primero Sube de nivel y gana Ready Player One Y no te pierdas el evento De Cryptopedia OX Oquets Que es un exchange como tal Sin embargo Bueno Acá Nos menciona Que en parte Para poder jugar O participar En lo que es su evento Debemos tener Lo que es Una white list O una lista blanca Y las personas Que ya encontraron Esa white list En la AlphaTec 2 Que ya pasó Van a poder participar En este evento Sin embargo Los personas nuevas Como nosotros Que queremos Una white list Bueno Ellos no tienen Otra noticia Para eso Si nos vamos A lo que es un medium Ellos mencionan Que el minijuego MetaSend Abre las puertas A una prueba Alfa épica Y recompensas MAT ¿Verdad? Entonces acá Nos menciona Atención valientes Exploradores Prepárate para potenciar Tu emoción Con un minijuego Atractivo Al que se pueda acceder Directamente Desde Twitter Esta es su oportunidad De ganar recompensas Exclusivas Y prepararse Para la tan esperada Prueba Alpha 3 Y la lista De tokens MATA Entonces Ellos nos están Exhortando a nosotros De probar Lo que es Un minijuego Dentro de Twitter Y vamos a tener La posibilidad De ganar Una white list Totalmente gratis ¿Qué debemos hacer? Debemos descargar El complemento De Tron X MetaSend Con un solo clic Inicia sesión Sin problemas Utilizando su cuenta De Twitter Sin configuraciones Complejas Solo pura diversión Extrae Lucha Y gana Los 7 tipos De juego Ofrecen una muestra De lo que te espera En MetaSend Comienza recolectando Cristales de energía Con tu mascota A medida que avances Desbloquea personajes Únicos Por aumentar Tu eficiencia minera Usa los cristales Recolectados Para potenciar Tu armamento Y derrota Al boss diario Ganando valiosos Puntos de honor En el proceso Canjea tus puntos De honor Por giros En la rueda De la fortuna Con cada giro Tienes la oportunidad De ganar La lista blanca De Alpha T3 NFT raros Y un tesoro De tokens Temat Así que Para poder acceder A lo que es esto Yo les voy a dejar El link En la descripción De lo que es Este complemento De Tron ¿Si? Y lo único Que vamos a hacer Es iniciar sesión Con una cuenta De Twitter Y empezar A lo que es Obtener esos cristales Como tal De estas maneras Yo les voy a dejar La información Del medio En la descripción También Para que ustedes Puedan leer Con más calma El link O el complemento Es este Que se encuentra Acá Xmetasen Simplemente Le dan a agregar Extensión Como cualquier Extensión En Tron Y se anexa Automáticamente Igualmente Analicemos Lo que es Un poco Su Twitter Como puede ver Esta es la extensión Que yo tengo Acá Sin embargo A mi me da Un error De invitación Un error De invitación De código Ya que Este Como que Tienen un mantenimiento De este minijuego Como tal Pero bueno Ya vamos a eso Más adelante Vamos a analizar Un poco Su Twitter En este aspecto Ellos tienen Ya el script Dorado De cuenta verificada Así que Podemos ver Que es un gran proyecto Aparte de que Está respaldado Por grandes partners Actualmente Tienen 272 mil Suscriptores Y acá Nos mantienen Ellos actualizados Con lo que es Todo lo que van Realizando Dentro del Proyecto Como tal Así que Les recomiendo Que estén atentos A lo que es Su Twitter Para que estén Este Pendiente De todas Esas actualizaciones Bueno Yo con el problema Este que tengo Yo me comunique Con ellos Acá Lo que es Su Twitter Y bueno Me comentaron De que Estaban en mantenimiento Y de hecho Lo comprobé Yendo a la sección De anuncios Está por acá Y en la sección De anuncios Ellos mismos Mencionan Hoy Precisamente 18.3 La 18 de marzo Que ellos Tienen Mantenimiento De lo que es El minigame Entonces Por esa razón La invitación O el código De invitación Está fallando Así que Vamos a tener Que esperar Para poder Entonces Iniciar Y encontrar Lo que es Una White list Totalmente Gratuita Obviamente Para poder Entrar Necesitamos Un código Obligatoriamente Porque apenas Uno inicia Sesión Necesitamos Ese código Para poder Entrar Así que Bueno De todas Formas Yo Voy a Mantener Actualizado Lo que es Este video Para que Apenas Ya Haiga Noticias Nuevas Pues Traerles Lo que es El código Como tal O dejarlo En la descripción En los comentarios Fijados Y así Puedan Entrar Así que Bueno Amigos Espero que Les haya gustado El video Es un gran Proyecto Que debemos Aprovechar Y Sabemos que Todo lo gratis Debemos Aprovecharlo Y más En la situación Que están Las criptomonedas Hoy en día Y todos Los proyectos Nuevos Que están Saliendo Dieramente Así que Bueno Espero que Les haya gustado El video Dejenme Un like Suscríbanse Al canal Dejen algún comentario De lo que piensan De este proyecto O si tienen algún Proyecto en específico El cual quieren Que yo traiga Pues me lo pueden dejar También en los comentarios Y yo lo analizo Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video